ok vamos a iniciar mostrando la pantalla de acá en donde vamos a ver lo que corresponde a la distribución de los ítems ok vamos a ver dentro del tema número uno las personas jóvenes reivindicamos el sentido de la identidad esta es la distribución actual que tenemos de los ítems para la prueba de octavo de ustedes entonces en la columna izquierda vamos a ver los objetivos y en la columna derecha los contenidos entonces por acá el objetivo de reconocer los conceptos básicos relacionados con tema estudio es el tema que vamos a ver acá conceptos básicos como identidad etaria comunal nacional tradición costumbre folclor efeméride símbolo y acto cívico entonces con base a este contenido vamos a encontrar tres preguntas en el examen de ustedes reconocer las relaciones que existan entre la identidad etaria comunal y del país para fortalecer la identidad local y nacional entonces lo que nos dice el objetivo 2 es que con base a este a este objetivo nos van a entrar ya sea una o dos preguntas con base a estos tres conceptos relacionados entre sí o individualmente y con base a lo que es tradición costumbre folclor efeméride símbolo y acto cívico con base al concepto en sí nos va a entrar de una a dos preguntas bien por acá tenemos analizar el contexto cultural del centro educativo para la vinculación de las personas jóvenes con la identidad institucional entonces la institución educativa consta de evolución histórica de símbolos normas y protocolos lo que son actos cívicos se fue la pantalla no se me fue la pantalla a mí perdón evolución histórica las becas alimentación mecanismos para resolución de conflictos la relación que debe existir entre la institución la familia y la comunidad actores de la comunidad educativa cuáles son sus funciones y aportes reconocer las normas identificar los servicios mecanismos apropiados y reconocer los actores de la comunidad entonces cada uno de estos apartados con base a la institución educativa vamos a ir viendo la evolución histórica por qué se llama por qué el nombre de la institución educativa cuál fue la fecha por qué la bandera por qué los símbolos cuál es el actuar que deben tener los estudiantes el actuar de los profesores de los administrativos en el centro educativo cuál es el protocolo en los actos cívicos por ejemplo la juramentación cuando pasa la bandera cuando pasa cuando se entona el himno todo esto el paso a paso vamos a irlo viendo desglosado desde la perspectiva del centro educativo entonces cada uno de estos apartados de la institución educativa vamos a irlo viendo detallado entonces cuál es la relación que debe existir entre la institución la familia y la comunidad que es muy importante en tanto el compromiso que debe existir de la familia con el centro educativo y el centro educativo junto con la familia entonces son actores dentro de la comunidad educativa en la cual aportan y generan una función primordial en el desarrollo y la educación del joven entonces a veces olvidamos ¿verdad? que la familia también tiene que ser partícipe del proceso de enseñanza no solo porque mando mi hijo al centro educativo en el centro educativo se encargan de todo no yo debo estar presente para que la formación sea integral del del chico o la chica con la mamá el papá el abuelo la abuela ¿verdad? debe de haber un proceso integral en donde se comprometan ambas partes en donde recaigan las funciones sobre todas las partes para lograr una mejor formación si bien es cierto la formación de nosotros bueno me incluyo yo que yo tengo 33 años la formación mía en los centros educativos no es ni parecida con la formación actual que encontramos en los centros educativos ¿verdad? el contenido cambia la 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 los estudiantes cambian las generaciones cambian el mundo cambia ¿verdad? entonces la forma de ver el mundo también ha ido cambiando con base a eso y la educación se tiene que ir adaptando a cada uno de estos cambios que vamos a ir teniendo entonces el comportamiento de cada uno de los estudiantes también va a ir cambiando con todo esto sin embargo es importante reconocer que dentro de ese proceso debe haber un compromiso de todas las partes bien la comunidad el reconocer los conceptos relacionados con el tema de estudio identificar las características las prácticas culturales las personas de los diferentes barrios de la comunidad situaciones que se pueden aplicar en tanto se pueda dar una resolución pacífica de los conflictos la influencia de los medios de comunicación en los habitantes de la comunidad y dentro del contenido los símbolos las tradiciones las artesanías poemas música leyendas y marronas la dinámica de la vida comunal interrelaciones entre los habitantes de los barrios de la comunidad el manejo resolución de conflicto e influencia de los medios de comunicación en cada uno de estos entonces en tanto conozcamos un poquito sobre la comunidad donde nosotros vivamos nos va a ayudar a poder adaptar cada uno de estos conceptos de nuestro lugar entonces símbolos patrios de nuestra comunidad podemos encontrar tradiciones que se hacen dentro de nuestro barrio podemos encontrar también artesanías dentro de nuestro barrio dentro de nuestra comunidad también inclusive coplas bombas y coreografías dentro de una comunidad no necesariamente sea algo a nivel nacional sino que puede ser algo también a nivel de comunidad entonces que tanto conozco mi comunidad o algunas comunidades que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que han hecho un aporte significativo para la cultura costalicense la dinámica de la vida comunal como como es vivir en comunidad como es mi relación dentro de mi comunidad si conozco al vecino la vecina las personas que vivo que hacen los fines de semana esa es la dinámica ¿verdad? ¿cuál es la dinámica que hay dentro de nuestra comunidad? ¿cuáles son los conflictos que encontramos dentro de nuestro barrio dentro de nuestra comunidad? ¿cuáles son los aportes que yo puedo dar desde mi espacio hacia mi comunidad? y la influencia de los medios de comunicación sobre la misma bien por acá las características de los símbolos nacionales héroes nacionales la importancia del pabellón nacional las características del patrimonio nacional la cultura tangible e intangible los conceptos de patrimonio nacional lo que es la cultura tangible intangible y natural entonces por acá lo que es tangible es lo que se pueda tocar y lo que es intangible es lo que no se pueda tocar entonces el sentimiento que yo tengo hacia hacia mi país el amor que le tengo a mi patria son sentimientos en las cuales no podemos tocar entonces cuando sea algo tangible y sea parte de nuestro patrimonio son aquellos monumentos que forman parte de este proceso el himno nacional por ejemplo forma parte de esa tangibilidad todas las creencias la música es algo intangible entonces vamos a ir viendo cada uno de esos conceptos muy bien algunos conceptos relacionados con el tema de estudio por ejemplo ética estética y ciudadanía nacional lo que compone a la identidad etaria dentro de la identidad etaria de los elementos que conforman la ética estética de la ciudadanía nacional y global entonces acá pasándonos sobre el término de identidad etaria vamos a retomar el término que vamos a ver el día de hoy identidad etaria lo vamos a retomar para esta semana en el contenido número 18 pero visto desde otra perspectiva de la ética entonces vamos a ir viendo algunos elementos en los cuales vamos a distinguir lo que es ética de la estética algunas prácticas dentro de nuestro diario vivir dentro de nuestra profesión nuestro trabajo o nuestro actuar cuáles son las prácticas y los valores que nosotros ejercemos en las personas alrededor y dentro de la estética como la literatura y las artes escénicas también son parte del adorno de nuestra cultura entonces la tecnología el ambiente la comunicación y la participación dentro de este proceso de nuestra ciudadanía también engloban un proceso interesante sobre lo que es la identidad etaria bien reconstruimos nuestra identidad de género para la equidad y la igualdad acá vamos a entrar ya en el tema número 2 con base a este temita vamos a ir viendo algunos conceptos básicos como iniciamos el día de hoy con conceptos básicos acá en el tema número 2 iniciamos de la misma forma que es sexo que es género masculinidad feminidad estereotipo sexismo discriminación identidades de género agentes socializadores vinculados a la identidad de género dentro de estos agentes encontramos la familia la institución educativa y los medios de comunicación como principales agentes de socialización entonces como distinguimos los principales agentes como analizamos los principales agentes socializadores dentro de nuestra cultura y la importancia que hay dentro de la identidad de género en tanto yo me identifique analizar la normativa en costa rica a favor de la equidad y la igualdad de género la legislación que nos habla justamente sobre la equidad y la igualdad de género entonces la constitución política en el artículo 33 la convención de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la CEDAW el código de la niñez y la adolescencia la ley de penalización y la violencia contra las mujeres e ir analizando algunos casos donde se aplica y donde se incumple la legislación vigente por acá vamos a encontrar cuatro puntos luego vamos a entrar al tema de la cotidianidad de las relaciones entre un mismo género y entre géneros diferentes o sea lo que es la vida en pareja la crianza proyectos los conflictos estereotipos discriminación y estética seguimos con hombres y mujeres la diversidad la libertad sobre la determinación social las formas en las que afectan nuestras vidas la aspiración de un nuevo tipo de persona en la sociedad lo que es ciudadanía y sexismo participación juvenil y adulta según el género ok acá vamos a identificar cuáles son los roles del joven y del adulto según su género cuáles son los roles los roles que tenemos actualmente y los cuales se tenían hace 20 30 40 años para ir comparando cómo se han ido modificando a través del tiempo cuál es la problemática la responsabilidad social que se debe a partir de ese concepto y qué debe hacer un hombre y una mujer en la sociedad actual vaya si hay diferencias o si no deberían haber diferencias y entramos con el último tema el tema número 3 jóvenes diferentes pero iguales en ese tema número 3 entramos de nuevo con conceptos básicos lo que es lo que es el término de interculturalidad diversidad sociedad inclusiva o incluyente respeto tolerancia solidaridad igualdad otra edad migración racismo xenofobia fanatismo discriminación la normativa que regula los derechos y las obligaciones de las personas en la sociedad costarricense por acá en la constitución política las convenciones internacionales ley indígena ley de igualdad de oportunidades ley general sobre el VIH SIDA ley de inmigración y extranjería el enriquecimiento intercultural de la sociedad integración sin pérdida de la identidad cultural igualdad de oportunidades el manejo pacífico de conflictos en una sociedad intercultural y la diversidad de las manifestaciones culturales artísticas y estéticas en Costa Rica algunos textos imágenes pintura de cine televisión música prensa publicidad historieta o cómics que vamos a ir encontrando en este último tema entonces algunos aspectos que inciden en la interculturalidad y como nuestra sociedad ha sido enriquecida a través de las diferentes culturas que han hecho de que Costa Rica sea un país intercultural entonces actitudes respetuosas y tolerantes que tenemos que tener frente a la diversidad y que vamos a ir viendo con algunos de los términos como tolerancia respeto xenofobia racismo migración que lo vemos en nuestro diario vivir y que es un tema muy común dentro de nuestra sociedad y a nivel global entonces el poder conocer sobre la normativa de los derechos que tienen las demás personas también nos hace conocedores sobre lo que podemos o no podemos hacer con base a este tema muy bien alguna pregunta alguna duda todo muy claro pero muy bien ok eso serían los 55 ítems que vamos a ir viendo del examencito de ustedes vamos a ir paso a paso con cada uno de este temita vamos a parar por acá bien muchachos entonces antes de iniciar con los conceptos básicos sobre identidad es el tema del día de hoy vamos a ver vamos a ver un videito corto que nos habla de la identidad y el valor de ser uno mismo vamos a poner por acá el video vamos a ver hola cariño siento haber llegado mamá voy a buscar algo después del trabajo hace un día precioso fuera deberías dejar que entre algo de mí así está mejor ¿por qué no dejas de jugar a eso y abres el regalo que te he traído? ¿un regalo? ¿sí? oh vaya lo siento señor no entiendo por qué no he recibido los documentos veamos genial tendrá que ser una broma aparta aparta no entiendo 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 que no entiendo y 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 muy bien muy bien alguna opinión sobre el primer cortometraje entendieron del del primer cortometraje y y y y y bueno pero fue a mi parecer el niño parecía molesto realmente por ver aquí el perrito posible no era normal como todos los otros pero bueno me parece que después cambió la actitud y bueno ahí notamos que pues él también pues le hacía falta una una extremidad realmente muy bien muy bien muchas gracias y 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 Yo, siendo muy honesto, creo que ahorita estamos viviendo en unos tiempos bastante difíciles, donde la mayoría de las personas, no generalizo, sino una cierta parte de la población vive de los comentarios de los demás. Y también somos personas que criticamos muy fuerte un montón de situaciones, de al fin y al cabo, de cuando vemos a una persona sin una extremidad, o vemos a una persona que tiene una discapacidad bastante notoria, y pensamos que no son capaces de hacer un montón de cosas cuando más bien son las que son más valientas y pueden salir adelante casi en todo, y cuidado si no en todo. Y lo más curioso de todo es que siempre tienen una sonrisa en el rostro. Y esto, la parte de la identidad es bastante complicado porque, pues chica, volvemos a lo mismo. Ahorita estamos en una era donde no sabemos qué somos, y no sabemos para dónde agarrar. Perfecto, muchas gracias. Concuerdo, concuerdo con ambos. Creo que vivimos en una sociedad muy, muy complicada, en donde, bueno, uno como docente tiene que tener el doble de cuidado con lo que uno dice y con lo que uno hace cuando se desfigura pública. Vamos a ver, con el tema del primer cortometraje, qué complicado, ¿verdad? Porque toparse con personas así, uno tiende inclusive a minimizarlos, inclusive a hacerlos menos, en todo el sentido de la palabra, y en muchísimos ámbitos. ¿Verdad? Siendo justamente lo que dice Ernesto, o sea, ellos son inclusive más capaces que uno que tiene las cuatro extremidades. Recuerdo de un exponente, no recuerdo el nombre de este chaval, que no tenía ni manos ni pies, y que hablaba inclusive sobre temas de motivación, no teniendo ni pies ni manos. Entonces, yo decía, ¿qué tema más complejo? Siendo el año 2023, 22, 21, dentro del proceso de la pandemia, en donde los altos índices de depresión, de aislamiento, ha llevado a la sociedad justamente a quitarse la vida. Entonces, el valorar todos estos aspectos, en tanto yo puedo desde mi espacio, en donde yo me identifique apto para, en donde yo pueda hacerlo desde mis capacidades y desde mi espacio, puede ser realmente útil. Y es que justamente el tema del día de hoy es eso, la identidad, en tanto yo me identifico con cada una de las cosas. Y es que desde lo más sencillo, desde lo más básico, como la es la música, yo me identifico con un género musical, por ejemplo. O yo me identifico con algún platillo de alguna comida, o me identifico con alguna vestimenta, o me identifico con algún color, o con algún cantante, artista, serie televisiva, actividad, deporte. Y, ¿verdad? Cualquiera de estos apartados, nos identificamos en tanto nosotros somos un constructo social. Entonces, ¿cuál ha sido mi proceso de niño, de niña? En donde yo he sido construido con base a lo que a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, mi tío, les gustaba. Entonces, de lo que yo recuerdo como cálido, es aquella canción. Ah, aquella canción me recuerda a la playa. Uy, este olor de comida me recuerda el puerto. Uy, ese perfume me recuerda cuando yo estaba en la escuela. Uy, ese helado. Uy, ese chocolate. Uy, entonces, hemos sido construidos con nuestros sentidos, y en lo cual estamos formados, estamos hechos. Entonces, cada uno de nosotros, no nos salvamos de eso. Por eso es que las culturas son tan diferentes. Por eso es que hablar de patriotismo en Costa Rica es diferente hablarlo que en Estados Unidos. Por eso es que un saludo de beso es diferente acá en Costa Rica que en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, y así muchísimas cosas que vamos a encontrar diferentes de una cultura de la otra. Y, inclusive, estando en un mismo país, encontramos un diferente hablar. Si nos vamos a la zona de Limón 3000, por ejemplo, o la zona de Limón en general. Si nos vamos a la zona de Guanacaste, que hablan también el español, pero diferente. Que en Cartago, que hablan diferente en Alhuela, en San José Centro. Entonces, inclusive de un mismo país tan pequeñito, tan chiquitito, tenemos costumbres, tradiciones distintas, dependiendo de la zona. Y gustos diferentes, dependiendo de la zona. Con base a esto, ahora sí, entramos con el tema. Ok, vamos a ver si se ve la pantalla. Sí, perfecto. Bien. Entonces, habíamos visto que la primera unidad eran la de Identidad de las Personas, Mi Institución Educativa y Mi Comunidad. Pues con base a esta primera unidad, vamos a ir viendo cada uno de los temitos durante varias semanas. O sea, nos vamos a mantener en esta primera unidad durante varias semanas. Ok. Algunos conceptos básicos sobre identidad. Bien. Entonces, es importante conocer que el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Así se define la identidad. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad. O sea, ¿cómo yo me identifico frente a los demás? ¿Cómo es Moisés Alfaro frente a los demás? Es una pregunta, inclusive, muy difícil de hacerse. A mí me ha costado mucho entender o identificarme yo desde mis aptitudes, desde mis cualidades, qué tanto yo me identifico como persona. Porque ver mis cualidades, inclusive, me hace sentir de que juego de vidrio. Y ahí entramos con otro tema como parte de nuestra cultura. ¿Verdad? Un término de juego de vivo, que viene siendo parte de nuestra cultura, el sentir que yo soy una persona linda, o yo soy una persona amable, sincera, cariñosa. ¿Verdad? Entonces, pero yo, ¿cómo me identifico? Y si ese término lo llevamos más allá, ante un rasgo, o si vamos fuera del país, ¿cómo me identifico frente a otro país? ¿Qué nos hace ser diferente? Bien. Abarca una cantidad de contenidos, desde la edad hasta el sexo. Entonces, si se es mujer, o si se es hombre, las perspectivas o las líneas son completamente diferentes. Si tengo 7 años, si tengo 12 años, si tengo 30 años, si tengo 50 años, la perspectiva va a ser distinta. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del recorrido que yo haya tenido a lo largo de mi historia, con mis compañeros, con mi familia, con mis allegados. Va a depender mucho de si tengo novio, novia, si estoy casado, si tengo perros, si soy dueño de una empresa, si soy dueño de un negocio, de una casa. O sea, la historia de vida, en ese término, va a abarcar mucho mi identidad. Si me hicieron daño, si no me hicieron daño, si soy millonario, si soy pobre, todos esos detallitos de nuestra vida, va a depender mucho en qué tanto yo me identifico. Frente a los demás. Bien. El término de identidad etaria. Este término en sí era un sentido de pertenencia. Vamos a ver. Yo recuerdo que cuando estaba en primer año de escuela, en primer año de escuela, a mí me gustaba vestirme de Power Ranger. Yo recuerdo que eso era, y todavía, inclusive lo recuerdo como, como algo de, no sé, algo, de lo poco que recuerdo, de mi primaria recuerdo eso. Me gustaba mucho, los Power Ranger. Entonces, recuerdo que yo tenía un grupo de compañeros, en la escuela, en los cuales también, se identificaban con lo mismo que yo. Entonces, yo me sentía como, como un Power Ranger. Y éramos como cuatro. Entonces, como a esa edad, uno no tiene complejos, no tiene miedo, no tiene tabúes, no tiene nada de eso. Entonces, yo me ponía mi pijamita de Power Ranger. Y el día en que en la escuela nos dejaban ir a, vestidos de superhéroes, fuimos los cuatro de Power Rangers. Fue, no sé, algo bonito. Y, algo que me identificó con un grupo de compañeritos. Entonces, algo tan minucioso como eso, me identificó dentro de mi grupo etario, que eran mis compañeritos, que tenían una parecida a la mía. También van a ir, con base a algunas prácticas, valores o creencias. No necesariamente, tal vez, esa anécdota, sino que puede ser dentro del catecismo. Por ejemplo, yo fui a catequesis, y yo tenía compañeritos de la misma edad. Recuerdo que en ese momento, cuando hice la primera comunión, no sé, como nueve años, recuerdo que tenía. Entonces, no se identificaba la religión en ese momento. Y todos seamos vestidos, y todos teníamos que aprendernos el CREO. Me acuerdo que fue una monja, una monja que recuerdo que tenía hasta bigote y todo. ella nos tomaba el CREO, y ese era el examen de nosotros. como parte de una creencia, o también recuerdo, dentro del proceso de adolescencia, entre dejar la escuela y entrar al colegio, en quinto o sexto grado de la escuela, recuerdo cuando eran las cinco de la tarde, y salíamos a jugar fútbol. Todos los días, a las cinco de la tarde, salíamos, nos buscábamos entre todos los amigos, y salíamos a jugar fútbol. Compañeros de la misma edad, vecinos de una edad parecida. Entonces nos identificaba eso, justamente. Y es que la identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente, y se elemente de una forma continua, de la influencia de los pares. Entonces, hay estudios antropológicos, y sociológicos, en donde la identidad surge, por diferenciación, y como reafirmación, frente a otras personas. ¿Qué quiere decir esto? En tanto yo me identifique, y reafirme cómo yo me siento, con lo más común en la música. Recuerdo en aquel momento, que me gustaba, entre, puchas, que he tenido gustos diferentes. Pongamos los séptimos años de colegio, para abarcarlo un poquito más. Recuerdo que a mí me gustaba, en esa época, específicamente, escuchaba System of Adon, y escuchaba Coldplay. Dos géneros, pues diferentes, pero me identificaba con ellos. en la cual yo reafirmé eso, no escuchando otros géneros. Me diferencié de aquellas personas, que escuchaban a Dom Omar, o Dariyanki, por ejemplo, que era lo que se escuchaba, o Ashe Bahía, recuerdo que por ahí andaba ese género. y lo reafirmaba con la forma de vestirme, y la forma de comportarme en ese momento. Ya luego me di cuenta, porque era el asunto de la música, pero el tema es ese. Entonces me juntaba con personas, que escucharan la misma música que yo, o música parecida. ¿Verdad? Y me alejaba de los reguetoneros, ¿Verdad? Eso sí, en aquel momento. Cada persona tiene una identidad etaria, que lo distingue del resto. No son semejantes, por ejemplo, un adolescente, con una mujer de 40 años, son gustos diferentes, son valores diferentes, experiencias diferentes, y conocimientos que difieren, entre un adolescente que tenga, 13, 14 años, y una mujer de 40 años. Son mundos diferentes. Cada etapa de desarrollo humano, tiene características específicas. Por eso, es importante, que como personas adultas, valoremos las diferencias, con los grupos etéreos, y que sobre todo, se respeten las formas de ver el mundo, y los valores de cada generación. Eso es muy importante. Con el término de identidad etaria, ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, profe, digamos, entiendo el punto suyo, en el aspecto de que, uno tiene que respetar, digamos, todos esos procesos, ¿verdad? Lo que estás hablando, lo que acabas de mencionar, lo que pasa es que, digamos, en este siglo o esta generación en la que estamos, es bastante complicado, porque muchos han tergiversado todo esto, ¿verdad? O sea, ya no se encuentra, y creo que eso lo vamos a ver como más adelante, la parte del respeto, ya ese respeto ya no existe, ya el valor hacia la mujer se ha perdido muchísimo, igual el valor hacia el hombre también se ha perdido, en gran escala, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho, y las generaciones que antes entendían esto, se están desapareciendo. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo, sí, yo también estoy de acuerdo, creo que se pierde mucho, desde la concepción de, en la cual uno haya experimentado esa, esa juventud, esa niñez, hoy en día no, no hay lo mismo, por supuesto, las generaciones cambian en torno a lo que nosotros vamos viendo, y no nos queda más que adaptarnos, ¿verdad? Yo, digamos, sí les estoy muy sincero, yo como docente, sí me, no sé, me decepciono cada vez de mis estudiantes, en el colegio, ¿verdad? No de ustedes, en el colegio, no ve cada cosa que, yo, yo me, yo me proyecto en el lugar de ellos, y yo, y yo decía, pucha, ¿qué hacía yo a los 13 años? Yo no andaba, en, en TikTok, hablando de sexo, cantando canciones de sexo, con 13 años, o diciendo que yo, yo ya había tenido relaciones sexuales, o, o cosas como esas, que uno se escandaliza, y uno, bueno, yo como docente, este, veo esas cosas, y, forman parte de una normalidad, de una sociedad, cuando en aquel momento yo, bien, andaba jugando fútbol, hacía cartitas de amor, y, y esas cosas, en las cuales, hoy por hoy, encontramos una ventaja, de nuestra época, como son los medios electrónicos, en las cuales, nos, nos permite justamente esto, recibir clases, desde nuestra, desde nuestra comodidad de la casa, tener pantallas inteligentes, teléfonos inteligentes, poder, no salir de nuestra casa, comprar de todo, de nuestra casa, y tener todos estos aparatos, pero también, tiene su desventaja, entonces, eso a nivel social, también nos ha, nos ha pasado, una factura muy grande, el hecho de, de ver altos índices, de violencia, en los centros educativos, también es como consecuencia, de estar encerrados, por ejemplo, verdad, adentro, algo mucho, muy bien, ok, aquí vamos a encontrar, una diferencia, entre lo que era, identidad etaria, y hoy lo que es, identidad comunal, bueno, lo inicial es que, la palabra, comunidad, deriva, del latín, que el latín, es comunitas, que es compartido, verdad, o sea, en términos generales, comunidad, es un pequeño grupo, humano, formado por familias, con intereses comunes, y aquí está la diferencia, formado por familias, con intereses comunes, o sea, muchas veces, nosotros, no elegimos, nuestra identidad comunal, si lo basamos, en este término, grupo pequeño, humano, formado por familias, con intereses comunes, localizado dentro, de un área territorial, con ciertas características, que unen idioma, religión, costumbre, e intereses comunes, cuando se habla de identidad comunitaria, entonces, hay que entender, aspectos que caracterizan, a una localidad, que va a ser diferente, de otras, dentro de un mismo país, o dentro de un mismo grupo, étnico, los principales elementos, de la identidad comunal, en un país, son las personas, seguidas, de diversas manifestaciones, culturales, llámese, organización, instituciones públicas, entre otros, si, cada comunidad, tiene su propia historia, en que se basa, en su origen, se caracteriza, por su nombre, que muchas veces, es de origen indígena, de origen religioso, o dado por sus habitantes, las tradiciones populares, se identifican, a la comunidad, y se transmiten, de generación, en generación, y de alguna manera, son la memoria, de los pueblos, como parte, de estas tradiciones, encontramos los desfiles, las procesiones, las ferias, y otros más, entonces, este grupo humano, que es formado por familias, es donde nosotros, vivimos actualmente, por ahí, escuché que alguien, no recuerdo, muy bien, me parece que, era Ginger, creo que era, de la abuelita, verdad, me parece, entonces, bueno, no sé, si me equivoco, me corrigen, entonces, es muy diferente, la zona, donde, donde vive, a donde vivo yo, yo soy de San Rafael, de Heredia, lo sé, sé que es muy diferente, diferente, porque, de ello, en algún momento, he pasado por Alajuelita, y he andado por Alajuelita, y sé que la zona es diferente, la población es distinta, entonces, acá en San Rafael, les voy a poner un ejemplo, mi identidad comunal, en esta zona, en la cual tenemos intereses, comunes, es por ejemplo, el servicio de la basura, por ejemplo, servicio de recolección, de residuos, por ejemplo, las fiestas de San Rafael, por ejemplo, las fiestas del agricultor, que hacen acá, las cimarronas, aquí hay, aquí, digamos, propiamente de Heredia, de la zona de San Pablo, de San Rafael, y de toda esta zona, traen, usualmente, hay muchas cimarronas, y muchas mascaradas, entonces, es muy de pueblo, en esta zona, no sé cómo serán Alajuelita, sinceramente, no lo sé, ellos tendrán su, su accionar, de forma distinta, pero sí, hay intereses comunes, con base, a la zona, donde nos encontramos, inclusive, en el mismo Heredia, lo que es San Rafael, es distinto, de lo que es San Pablo Heredia, que son dos comunidades, que están muy cerca, y que, tienen un accionar distinto, son comunidades, vecinas, pero que actúan, de forma distinta, tienen sus propias costumbres, entonces, otro rasgo, muy importante, es decir, grupo humano, formado, por, familias, entonces, si lo comparamos, con la identidad etaria, son personas, con un rango de edad, parecido, o igual, ¿verdad? entonces, recuerden que yo les conté a ustedes, la historia del Power Ranger, entonces, eran mis compañeritos, y todos éramos, de una edad, parecida, lo más que podían tener, era un año de diferencia, entonces, si yo tenía siete, había compañeritos de seis, había otros que tenían ocho, ¿verdad? entonces, manejábamos, una misma identidad etaria, porque éramos, de una generación, igual, o parecida, en esta identidad, como la no, porque yo tengo vecinos, que tienen cincuenta años, así como tengo vecinos, que tienen doce años, entonces, son familias, distintas, diferentes, pero hay intereses en comunes, para, en nuestra comunidad, nos interesa, por ejemplo, combatir el AMPA, la drogadicción, la delincuencia, todo esto, esos son nuestros intereses, como comunidad, como la comunidad de acá, bien, ahora, vamos a pasar, bueno, no sé si hay dudas, o hay algún comentario, que quisieran hacer, ¿no? ¿todo bien? ok, vamos a pasar, a lo que es, identidad nacional, bueno, hay aspectos, que caracterizan, a una nación, ¿verdad? que la diferencia, de otra, elementos, de la identidad nacional, de un país, entre esos, los símbolos patrios, manifestaciones culturales, por ejemplo, los monumentos, el idioma, la religión, las danzas, las creencias, todo esto, esto nos hace ser, distinto, de, en los demás países, ahora bien, ¿qué significa ser tico? ¿se ve por acá? ¿se ve por acá? ¿se ve por acá? ¿se ve por acá? Si amigo usted no nació en esta tierra bendita Y quiere que yo le explique lo que significa Costa Rica Deje lo que está haciendo y póngame atención Porque más que con la boca Voy a hablar con el corazón Si usted vive en esta patria De seguro le dicen Tico Y si quiere entender mejor Solo deme un momentico para encomendarme a Dios Que aquí le decimos Tica Y explicarle hermano Lo que ser Tico significa Ser Tico para empezar significa no saber Lo que es ver un ejército a nuestras calles recorrer Significa pelar los ojos bien temprano en la mañana Y escuchar a los yigüiros cantando en la montaña Es comenzar el día tomándose un cafecito Con pinto, natilla, huevos, maduros y buen quesito Ser Tico es para Navidad en familia comer tamales Ser Tico es vivir rodeado de playas y de volcanes Y a la luz de una candela escuchar a los más viejos Como los asustaban la cegua o el cadejos Es pegarse un grito bravo cuando alguien monta un toro Es saber que la familia aquí vale más que lo Es ponerse bien contento con la marimba y la cimarrona Es bailar con los payasos, el diablo y la gigantona Es ser valiente y honesto Es ser labriego y sencillo Es ser un buen adulto Y es ser un buen carajillo Ser Tico es ser quebrada Ser Tico es ser cañal Ser Tico es ser mazorca Y también ser cafetal Y es cantar a pulmón lleno Noble patria tu hermosa bandera Es también ser pura vida Y brindarle ayuda a cualquiera Porque un Tico no pertenece únicamente a un gran país Es más como una familia que lo hace sentir feliz Lo hace sentir contento Lo hace sentir dichoso Lo hace sentir bendecido Y también muy orgulloso Es por eso que aquí nadie envidia los goces de Europa Y estamos más que contentos con la tierra que nos toca Y si alguna vez se preguntó por qué nos visita tanta gente Solo póngame atención Pa' que lo tenga bien presente Tenemos tantos volcanes que forman una cadena Tenemos tortugas baulas y también tenemos ballenas Tenemos concierto de grillos y ranas pa' que se acueste Tenemos un caño negro y tenemos un río celeste Tenemos por las montañas senderos pa' caminatas Tenemos titís, congos, venados y cataratas Tenemos caribe y tenemos pampa, cultura que tanto adoro Tenemos aguas termales Y hasta una isla del tesoro Tenemos tanto que si sigo mi cuerpo se pone erizo Y mejor concluyo diciendo Que vivo en un paraíso Paraíso que tanto quiero Paraíso que tanto adoro Y del que cada día que pasa Un poquitico más me enamoro Es por eso que hoy quiero que mi alma grite El sentir de la gente tica No hay cosa más bonita Que vivir en Costa Rica No hay cosa más bonita No hay cosa más bonita Bien Hay algunos que Concluirán con el hecho de que Me identifico con la canción o no Es parte de algunos de las Las manifestaciones culturales que tenemos como costaricencia De lo que conocemos que hacemos a diario O que hemos hecho en algún momento O que hemos escuchado a algún familiar que lo ha hecho Con cada una de esas cosas Bien Tradición Cuando escuchan la palabra tradición Bueno En el caso mío Cuando yo escucho la palabra tradición Yo Lo primero que imagino es Algo que se hace Como costum Como de diario Como que se repite Bueno Ese término proviene del latín Traditio Que También viene del latín O se traduce del tradere Que significa Entregando Entonces Tradición Es todo aquello Que De generación En generación Se va heredando Se va haciendo O sea Pasa De una generación A otra Y por estimarlo valioso Llegar a la siguiente Cuando algo Valioso Se conserva Y sigue ahí Se considera tradición A los valores A las creencias A las costumbres Y a las formas de expresión artística En especial A aquellos que se transmiten Por vía oral Lo tradicional Coincide así En gran medida Con lo cultural O el folclor El folclor Es la sabiduría popular Entonces La visión conservadora De la tradición Ve en ella Algo que Mantener Y acatar Acríticamente ¿Qué quiere decir Acríticamente? Algo que no se critica Sin embargo La vitalidad De una tradición Va a depender De su capacidad Para renovarse Cambiando En forma Y fondo A veces Profundamente Para seguir Siendo útil Entonces Cada una de esas tradiciones Que nosotros Hacemos O acostumbramos O hemos Hecho En algún momento Es algo Que sigue siendo útil ¿Qué recuerdan Ustedes Que ha sido Una tradición? Por ejemplo Yo les puedo decir Las tardes de café Eso es algo Muy nuestro El cafecito De la tarde ¿Alguna tradición Que ustedes Recuerden Que ustedes Practican Que les ha dejado Su abuelito Su mamá O que simplemente Lo Lo escuchen Bueno En mi caso Nosotros Tenemos Familia Por parte De mi mamá Que es Guanacasteca Entonces Bueno Tenemos como Esa tradición Mi mamá A veces De hacer De todas las Mañanas Lo que son Como Tortillas Palmeadas Y Es algo Muy típico Del sector De Guanacaste De hecho Muchas gracias ¿Alguien más? Ok Ok Vean 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 Que el término Nos dice Es algo Que se Mantiene Y que se Acata Entonces A nivel Nacional Tenemos Tradiciones Por ejemplo La romería Inclusive El festival De la luz Se ha vuelto Tradición Verdad Que son Ahí podemos Seguir mencionando Un montón Más La idea Es ¿Qué Nos identifica Nosotros O qué Nosotros Hacemos Tradicionalmente Como algo Propio De nuestra De nuestro Quehacer Diario La celebración Del rezo Del niño También es Parte De nuestra De nuestras Tradiciones Y como Parte ahorita De la época En la cual Se hace Ese tipo De tradición Bien Vamos ahora Al folklore Entonces Viene del inglés Folklore Y este Del folk Que significa Pueblo Y lore Que significa Conocimiento Es el cuerpo De expresión De una cultura Compuesto por Cuentos Por música Por bailes Por leyendas Historias orales Proverbios Chistes Supersticiones Costumbres Artesanías Y demás Incluye Las tradiciones De dicha Cultura Subcultura Grupo También recibe Este nombre El estudio De estas Materias Todo lo que Tenga que ver Con el folklore Recibe Recibe Ese mismo Estudio Entonces Es el Folclor El conocimiento De un pueblo A través De la música De los cuentos Del baile A veces Escuchamos el folklore Y lo primero Y lo primero que Imaginamos Es esta imagen El folklore Si bailes típicos Pero el folklore También encontramos La música Hay cuentos También Hay leyendas Inclusive Los proverbios Y los chistes Que contaban Nuestros abuelitos De antes También son parte De nuestro folklore Y más aún Las artesanías Que encontramos Es parte De nuestro folklore Que nos identifica Como costarricenses Bien La costumbre Es una práctica Social Que ya ha sido Arriesgada ¿Verdad? Se distingue También Entre las buenas Costumbres Que son Las que cuentan Con aprobación Social Y las malas Costumbres Que son relativamente Comunes Pero no cuentan Con una aprobación Social Entonces El tico es Vamos a ver Alguno que me diga Yo voy a empezar Diciéndoles a ustedes El tico es Chotero ¿Quién me dice más? Como parte De nuestra costumbre ¿Puedo volver a repetir Lo que acabas de decir? Sí El tico es Chotero Le gusta La La chota Las bromas Como parte De nuestra Costumbre Que es una práctica Social Por ejemplo Lo del café También es una Costumbre Las tardes De café ¿Qué más Es el tico? Bueno He escuchado Por ahí Que la impuntualidad También es parte De nosotros Ok Esas son de las malas Costumbres Que No contamos Con aprobación Social Dentro de nuestras Malas costumbres El tico es impuntual Es muy bien El tico es Amable También Es parte De nuestra Identidad No sé si ustedes Han viajado a otro país Si han tenido Esa oportunidad Por ejemplo Los panameños Los panameños Uno está acostumbrado A llegar A donde el chino Y entrar A donde el chino Y Muy buenas tardes Saludos No sé qué Saludar Las personas Es algo De nuestra Costumbre Un saludo Un saludo Inclusive Hasta fraterno En otros países No acostumbran A saludar No tienen Ese hábito Entonces Es parte De nuestra Costumbre De nuestro De nuestro Diario De nuestra Identidad Que si hay Muchos países Que si tienen Ese hábito De saludar Pero hay otros Inclusive En Hispanoamérica Este Que no Acostumbran Justamente Eso Bien Aquel Que Mediante Una convención Generalizada Por medio De leyes U otros Acuerdos Va a representar Un país A esto se le Conoce como Un símbolo Generalmente Se formulan A partir De representaciones Visuales Pretenden Difundir Los valores De la historia Y la cultura De los pueblos Entonces Pregunta No es Pregunta Examen Pero si Pregunta De cultura General ¿Cuál Fue el Último Símbolo Nacional Que ustedes Hayan Visto El Último Símbolo Nacional De Costa Rica Una que No puede Decir O que Ustedes Hayan Visto Mira Yo vi Una noticia Donde Donde Decían Que era Este Símbolo Un Símbolo Nacional Que ustedes Recuerden La pregunta Profe Es El Último Que Nombraron O ¿Cuál Es uno De los Símbolos Nacionales De Costa Rica? El Último Si tuviera El último Que nombraron Que usted Recuerde O El último Que usted Haya Visto Por algún Medio De Comunicación O usted Recuerde Como símbolo Nacional El último Que usted Recuerde O que Nombraron ¿Verdad? No fue El oso Perezoso Correcto Ese fue El último Que nombraron El oso Perezoso Y está La Guaria Morada El Yigüirro La carreta Nacional Este Este ¿Cómo Se llama Sepúchica El escudo Son símbolos Nacionales La bandera Es otro Símbolo Nacional Eh Dios Siento que Me hace falta Algunos Pero Pero Esos son Algunos Símbolos Nacionales Pero El último Que sí Nombraron Fue El oso Perezoso Ok Muy bien Eh Si les digo Que El café Es un símbolo Nacional ¿Es que Dicen? ¿Sí o no? Sí Correcto Porque es el Supuestamente Es el grano De oro Y está Este En el escudo En el escudo Como de los De los Entonces Digamos El café Fue Uno de los Últimos Símbolos Nacionales O de los Más Viejos Profe La marimba ¿No es uno De los Que crearon Y las Mascaradas También Creo Las Mascaradas Es uno De los Últimos Símbolos Nacionales Que también Son infundados Bajo Este Este Gobierno Ecolibri No Ese no La mariposa Morfo Es el último Símbolo Nacional Que inclusive No sé Si fue Creo que lo vi En canal 6 Hicieron Como un Pequeño Reportaje Bien Entonces Dentro De esa Representación Visual Ustedes Se identifican Bueno Yo 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 Como dice Cefaro Yo me Identifico Con el Café Para mí Es Para mí Es mi Símbolo Con el Cefaro Yo A través De De mi Historia De vida Me Identifico Con ese Símbolo Por lo Que es Obviando Digamos La bandera Por supuesto Que es Digamos El símbolo Principal De Costa Rica Obviando Ese símbolo Que es La representación Internacional De nosotros Un símbolo Con el cual Me Me Identifica A mí Es el Café Bueno Entonces Este símbolo Lo trajo Carlos Alvarado El del Café En su Administración Uno Creería Justamente Lo que Nos dice Ernesto Verdad O sea Sí El grano De oro Representado En el Escudo Por supuesto Fue Si hablamos Del café Y lo hablamos De Del medio Económico Que tuvimos Nosotros Durante La época De 1800 Verdad Que era El principal Producto De exportación Y ahí Podríamos Hablar Muchísimas Cosas Más Del café De los Cafetaleros De los Origarcas Y de Muchísimas Otras Cosas Más O sea Uno dice Sí Pero Dentro de la época Los presidentes Que han puesto Estos símbolos Nacionales Ha sido Justamente Por eso Verdad Esos acuerdos Que representan El país Esa historia Esos valores Por ejemplo La carreta Como símbolo Nacional Como medio De transporte Y como forma De transportar También Productos De la época El Perezoso Que se Volvió Todo un Movimiento Hasta Convertirse En símbolo Nacional Verdad Uno decía Mira Oloso Perezoso Los extranjeros Que lindo Oloso Perezoso Y había Camisas Y todo Todo un Movimiento Los osos Perezosos Y no era Símbolo Nacional Entonces Verdad Toda esa Manifestación Hizo que se Volviera Símbolo Nacional Las Mascaradas Una representación Artística De nosotros No era Símbolo Nacional El café No era Símbolo Nacional El teatro Nacional Entonces Ha sido A través Del tiempo Con las Diferentes Administraciones Que En su Contexto En su época Se han convertido Símbolo Bien Actos Cívicos Vamos a ver Los actos Cívicos ¿Recuerdan Ustedes ¿Cuándo Fue El último Acto Cívico De ustedes En el Colegio En la Escuela ¿Recuerdan Ustedes Un Acto Cívico Tienen Noción O Una Levia De haber Estado Ustedes En Un Acto Cívico Sí Yo recuerdo Bueno Los que más me Acuerdo Es uno De la Escuela Cuando Siempre Se Celebraba Alguna Fecha Festiva Dentro Las que se Hacen Dentro Del año ¿Y le gustaban Los actos cívicos? Sí No Porque los Hacían Debajo Del sol Ok Entonces Recuerda Los actos Cívicos Que no Le gustaban Porque Llevaba Sol ¿Y eran Obligatorios O No? No eran Obligatorios La mayoría Eran Obligatorios Sí Ok Qué curioso Sí Bueno Y se Celebraba Una efeméride Ajá Las efemérides Eran propuestas Por el calendario Escolar Ha cambiado Desde la época Bueno Desde mi época Ha cambiado Las efemérides Antes Celebrabos Pablo El día de Pablo Presvere Yo recuerdo En la escuela Que celebrábamos El día de Pablo Presvere Pablo Presvere Y fue una Efeméride Que se quitó Que no se tuvo Que haber quitado A mi A mi criterio Personal No se tuvo Que haber quitado Porque Era El 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 acontecimiento O el sentirse Como Con un Héroe Indígena Nacional Pablo Presvere Estuvo en la época De la conquista Donde llegaron Los españoles En la época Donde los españoles Invadieron El territorio Costaricense Entonces Por ahí 1560 1570 ¿Verdad? Toda esta época Del siglo XV Vamos a encontrar El contexto De Pablo Presvere Que defendió A los aborígenes Nativos De Costa Rica Era un cacique Entonces Este Pablo Presvere Lo celebrábamos Nosotros En el cual Hacíamos Alusión A quién Era él Se hacía La actividad Cual Se mencionaba Quién fue Y qué hizo Y había Nos vestíamos Como aborígenes Como indígenas O traíamos Alco alusivo Al indígena Entonces Era una forma De cómo recordar Al nativo Costaricense Me parece Que Dentro de los Héroes nacionales Tenemos que Rescatarlo A él Como héroe nacional Que tampoco Se rescata Como héroe nacional ¿Verdad? Pero bueno Entonces Dentro del calendario Escolar Se hace uso También de los Símbolos nacionales Y de los Símbolos regionales Entonces Se pone La bandera De Costa Rica Se pone La bandera Del centro educativo ¿Verdad? Del estandarte Del centro educativo Y se hace El recorrido ¿Verdad? Entonces Todo acto cívico Debe iniciar Con el ingreso Del pabellón De este acto De la bandera Del pabellón Y se decomienda Cantar La totalidad Del saludo A la bandera Ese saludo Se efectúa Con la mano derecha Apoyada en el pecho La actividad Debe establecer También puentes Entre el presente Pasado Y viceversa Las situaciones Del aprendizaje Deben ser Planteadas En función A las necesidades Y aspiraciones Del estudiantado O sea Tienen que estar Dentro del contexto Donde se dé Esta celebración Por ejemplo Si estamos en Limón Tiene que Contextualizarse En la zona De Limón Si estamos En Guanacaste Lo mismo Si estamos En San José De Cartago A la Juela Tiene que estar Contextualizado Se sugiere También establecer Los vínculos Entre una efeméride En particular ¿Verdad? Alguna tradición Local Una forma En la cual Podamos involucrar A la comunidad Entonces Se me ocurre Vamos a ver Dentro de los actos Cívicos Que ya quitaron No Podríamos hablarlo De La semana Típica Semana De la independencia Entonces 14 15 De septiembre En donde Se celebra El acto Cívico Entonces Dentro del Contexto De la zona En Limón Que se venda Rice and Bean Por ejemplo Dentro de las comidas Típicas Entonces Que la comunidad Pueda hacer ventas De comida Pueda Vender platillos Típicos De la zona Por ejemplo ¿Verdad? Entonces Es una forma De cómo involucrar A todos los actores Del centro educativo Que es Tanto la familia El estudiantado Como la parte Administrativa Del centro educativo A su vez Se puede llevar A un acto cívico De la mejor forma Bien La institución educativa Ok Y con esto Cierro Cierro con este tema De la institución educativa Nuestra institución educativa Representa un lugar Donde Creamos Un gran sueño El gran sueño Es Grabarnos El reto Va a implicar Horas de trabajo El título Que se va a obtener No es gratuito Va a representar Todo el esfuerzo Que se realiza En años Es necesario Conocer un poco más Donde nosotros Vamos a estar Este término O este tema Tal vez Es un poco Distinto Desde el punto de vista En donde ustedes Lo están viendo Porque ustedes Están en un instituto A distancia Entonces De ahí Ustedes Vienen a lo que venimos Se da la clase Y listo No necesariamente Necesitamos identificarnos Con la institución educativa Porque no vamos a pasar Muchas horas Ahí yendo a la institución Viendo a nuestros compañeros Estando ahí Más sin embargo Si podemos Generar Una identidad El hecho Que yo recuerde Mira El instituto Metropolitano Uy si Yo recuerdo Que ese profe Cívica Pucha Así ha hablado Hablaba Que se echaba Uy me acuerdo De la profe Tal Esa profe Explicaba muy bien Uy me acuerdo De los videos O me acuerdo De aquellos forms Que hacían Que eran bien bonitos Entonces Vamos generando Una identidad Con la institución Que en este caso Sería un instituto A distancia Que si bien es cierto No nos hemos visto Las caras Ahí nos escuchamos Pero más o menos Tenemos una loción De cómo somos Entonces ¿Cómo trasladamos Esto Al término actual Del instituto Donde nosotros estamos? Pues si también Podemos trasladarlo En tanto Esto va a representar El hecho De que nosotros Nos graduemos Nos graduemos Con el título De noveno Que es el principal La principal meta Que vamos a obtener A corto plazo Corto o mediano plazo Que es un gran sueño Por supuesto Porque estamos Haciendo una inversión Estamos sacando tiempo Estamos sacando horas Estamos dedicando Un espacio Para poder formarnos Y podernos graduar Es un reto Si es un reto Va a implicar Un reto Un sacrificio Que nosotros Tenemos que hacer Que tenemos que Conectarnos De 8 a 10 A escuchar A escuchar Al profe Que tenemos Que sacar tiempo Para ver La grabación De la clase De hacer Las tareitas Que es un reto Y es un trabajo No nos están Regalando el título Nos estamos Sudando Estamos estudiando Para poder sacar esto Y va a Representar Ese esfuerzo Entonces Cuando hablemos De institución Educativa Yo sé que Ahorita Bueno No sé Si ustedes Tendrán No sé Alguna escuela Algún Algún año En particular Que les Les costó Un poquito Más que otros Y lo recuerda Como parte De su institución Pero Para que nos Ubiquemos Un poquito En contexto Bien Bien Un poquito Un poquito Dos Un poquito Un poquito Un poquito